¿Cómo se puede utilizar los medicamentos en la forma más efectiva? Minimiza la posibilidad de dejar de usar un fármaco y el tema que yo siempre repito, nos permite utilizar los fármacos en la forma más costo efectiva, que es importante, en el mundo en donde los recursos financieros son limitados. ¿Cuáles son nuestras opciones para el monitoreo de fármacos terapéuticos? Estos son los medicamentos que podemos optimizar la terapia monitoreándolos. Empezaremos con las tiopurinas, que son las más importantes de esta charla. ¿Por qué hay que optimizar las tiopurinas? Este es uno de los estudios originales, el estudio Candy Wright. Y quiero recordarles de este estudio cuando veamos algunos de los estudios más modernos que nos dicen que la asatioprina no funciona. ¡Claro que funciona! Y hay buenos estudios que lo demuestran. Estos son pacientes que han logrado remisión con esteroides y luego se aleatorizaron a asatioprina o a placebo. Y como pueden ver, la asatioprina es mucho más efectiva para mantener la remisión que el placebo. Pero, si bien es cierto que es mucho más efectivo para mantener la remisión que el placebo, hay muchos pacientes que residivan. Tenemos este potencial de mejorar el uso de la asatioprina para que sea más efectiva. Una forma en que lo podemos hacer es midiendo los metabolitos que produce la asatioprina. Esto es un diagrama muy simplificado del metabolismo de la asatioprina. Y como vemos, hay dos metabolitos fundamentales que podemos medir. Los metabolitos asociados con el beneficio terapéutico de la asatioprina. Y los metabolitos metilados que posiblemente no sean terapéuticos. Y sí sabemos que a altos niveles se asocian a toxicidad hepática. Escuchamos anteriormente en algunas de las conferencias sobre colitis ulcerativa la importancia de las dosis de asatioprina que utilizamos. Normalmente utilizamos una dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo. Lo importante que cabe destacar es que esa dosis aquí abajo realmente se correlaciona muy mal con la concentración de TGN que encontramos en los glóbulos rojos. Vemos que hay muy poca relación entre las dos cosas. Entonces, la dosis basada en el peso no es la forma más adecuada para utilizar la asatioprina. ¿Cómo podemos utilizar estos metabolitos para guiar nuestro tratamiento? Podemos medirlos. Y podemos medirlos después de haber administrado asatioprina suficiente tiempo para que funcione. La mayoría de la gente dice que eso serían 3 a 4 meses. Después de 3 o 4 meses, la asatioprina debería haber tenido efecto. Si en ese momento su paciente no responde, puede medir los metabolitos para averiguar por qué no responden. Y habrá cuatro patrones de metabolitos diferentes. El primero son los pacientes en donde hay niveles muy bajos del metabolito terapéutico, los TGNs, y los metabolitos no terapéuticos, los MNPs. Estos son pacientes que es poco probable que tomen ese medicamento. Simplemente no están tomando la asatioprina. Entonces, los metabolitos no existen. Y esto nos brinda la oportunidad de conversar con los pacientes acerca de la adherencia y el potencial de educarlos de manera tal que puedan utilizar el fármaco de manera más efectiva. El siguiente grupo de pacientes tendrán bajos niveles de los metabolitos terapéuticos, los TGNs, y también posiblemente bajos niveles de los MNPs. Estos son los pacientes subdosificados. ¿Recuerdan el gráfico que les muestra que la dosis basada en peso no se correlaciona muy bien con la concentración de TGM? Entonces, esto no se puede predecir necesariamente. Estos son pacientes que es probable que respondan a un aumento de la dosis, como veremos dentro de un momento. Aumentar la dosis nos ayuda a rescatar el tratamiento en personas con TGMs bajos. El tercer grupo de pacientes también tiene TGMs bajos, pero no porque no están tomando suficiente medicamento, sino porque lo están metabolizando de manera diferente. Lo están llevando hacia los metabolitos metilados. Son los pacientes que son resistentes al tratamiento con las tiopurinas y son pacientes en quienes podemos alterar el metabolismo de la tiopurina con el uso de aloperinol y corregir este shunt y obtener respuesta clínica. Vamos a ver algunos datos dentro de un momento. Y el cuarto grupo es igualmente importante. Recuerden, estos son pacientes que no están respondiendo. Llevan tres o cuatro meses tomando la tiopurina y sin embargo tienen metabolitos terapéuticos. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que no van a responder al medicamento. No va a funcionar como monoterapia. Por lo tanto, hay que cambiar. Hay que hacer otra cosa. Es un grupo igualmente importante de identificar. Entonces, ¿qué es el nivel terapéutico de TGN? Y esto tiene que ver con el trabajo de Molly Davinsky hace casi 15 años. En un grupo de niños tratados con las 5 purinas donde se midieron los metabolitos y se identificaron un punto de corte entre 230 y 250 picomoles por cada eritrocito asociado a remisión. Y en realidad ha habido múltiples estudios desde entonces que han estudiado este aspecto y un metaanálisis que se hizo hace un par de años por un grupo francés demostrando que este es el nivel de corte adecuado. Si logramos ese nivel de corte, tenemos 3 veces más posibilidades de tener remisión que si no logramos ese nivel de corte. Así que tenemos confianza de que este rango terapéutico está entre 230 y 260. Y por supuesto que la otra forma de analizarlo es preguntarnos qué ocurre cuando aumentamos la dosis en personas que no están respondiendo a las tiopurinas. Y luego lo subdividimos por el nivel de TGN. Y esto fue lo que hizo este trabajo de Sroblan en 55 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que no respondían al tratamiento basado en peso. Y aumentaron la dosis y vieron lo que sucedió. Si tenían un nivel bajo de TGN, el segundo grupo que vimos en nuestro gráfico, y aumentamos la dosis de asatioprina, entonces recapturamos, colocamos a las personas en remisión muchas veces, tres cuartas partes de los pacientes. Recuerda que si ustedes no han medido esto, pues no sabrían lo que tendrían que hacer. Igualmente importante, a medida que aumentan las TGN basales dentro del rango terapéutico y el alto rango terapéutico en el rango subterapéutico, veremos que el aumento en la dosis logra menos y menos hasta que prácticamente ya no se logra nada. Este es el grupo en el extremo del gráfico donde tenemos una TGN terapéutica y aumentamos la dosis, ya no logramos nada. Es posiblemente, es más probable que se induzcan efectos secundarios. Estos son datos retrospectivos. ¿Hay acaso datos prospectivos sobre el beneficio de estos metabolitos terapéuticos? Lamentablemente, los datos no son muy sólidos. Este es un estudio diseñado por Steve Hanar y sus colegas sobre el beneficio de utilizar dosis de metabolitos basados en tiopurinas comparado con la dosis basada en el peso. Fue un estudio muy bueno, aleatorizado, doble ciego, y nadie tenía ni idea a qué grupo iba a pertenecer. Y vemos aquí que la dosis de tiopurina y después de la semana 5, si se ajusta la dosis basada en TGM, ¿cuál es el resultado? El problema con este estudio fue que fue muy difícil reclutar y tuvieron que pararlo tempranamente por dificultades para reclutar, pero publicaron los resultados de todas maneras. Es uno de esos estudios donde uno piensa, bueno, ¿qué tan importantes son las estadísticas? Vemos que el resultado fue no significativo, pero por supuesto no hubo suficientes pacientes reclutados. Sin embargo, cuando vemos la intención de tratar, el análisis de intención de tratar o el análisis por protocolo, la dosis personalizada, la dosis basada en TGM, fue superior a la dosis basada en el peso. Y si bien es cierto que esto es un estudio negativo, quizás sea el estudio más positivo de todos los estudios negativos y es una lástima que no hubieran podido reclutar a toda la cohorte. Les dije aquí, iba a hablar un poquito más acerca de los shunters, este grupo de pacientes que hipermetilan las tiopurinas, 15% que preferiblemente hipermetilan las tiopurinas. Y una proporción de aproximadamente 11 a 1 convierten estos metabolitos en los 5,1 nucleótidos. Y esto se asocia con una falta de respuesta. Como podemos ver, estamos tomando la tioprina o la mercaptopurina, pero le estamos llevando a la dirección equivocada, hacia los metabolitos metilados, los hepatotóxicos, en lugar de los metabolitos terapéuticos. Pero eso se puede corregir, porque si tomamos estos pacientes y en lugar de simplemente darles una mercaptopurina, agregamos alupurinol, tenemos que reducir, por supuesto, la dosis de la astioprina y del captopril más o menos en un 25% de la dosis original o si no vamos a tener mielosupresión importante. Pero siempre hay que corregir, pero siempre la bioquímica se normaliza. Y sin duda, esto se asocia a buenos desenlaces. Entonces, nosotros publicamos en 100 de nuestros pacientes donde hicimos esto, estudiando especialmente el grupo donde lo hicimos por hepatotoxicidad y por otros efectos secundarios como síntomas tipo gripa y cosas por el estilo. Porque si se reduce la dosis de la astiopurina, podemos superar esos síntomas tipo gripa. Y las personas que están hipermetilando no tuvieron hepatotoxicidad. Entonces, reducimos la dosis de la astiopurina un 25 a 33%. Le agregamos 100 miligramos de alupurinol. Y esto fue lo que ocurrió. Logramos remisión clínica después de un año, más o menos entre la mitad y tres cuartas partes de los pacientes utilizando esta técnica. Y creo que la pertinencia de esto es no darse por vencido con un medicamento que quizás funcione y utilizar un fármaco que es mucho más barato que un biológico en aquellos pacientes donde es apropiado. Bueno, esto es la monoterapia con tiopurina. ¿Qué pasa con la terapia combinada? Bueno, hay la oportunidad de optimizar el tratamiento en este caso. Esto es SONIC presentado en una forma un poco diferente. Aquí solamente les estoy mostrando los desenlaces a seis meses en el brazo de astiopurina y la terapia combinada. Normalmente aquí hay infliximab. Pero no optimizaron la asatiopurina en SONIC ni midieron las TGMs, pero sí midieron MSV, el tamaño de los glóbulos rojos. Y hay diferentes datos que han demostrado que un aumento en MSV de... Este número de litros se asocia con un nivel de TGM-230. Es un marcador de nivel terapéutico de la astiopurina. Entonces, si ustedes quitan los pacientes de SONIC que aumentaron ese nivel terapéutico de astiopurina en el grupo solamente con astiopurina, esta es la tasa de remisión que logramos a las 26 semanas, igual que en la terapia combinada. Entonces, yo no estoy diciendo que creo que la astiopurina sea tan efectiva como la combinación de infliximab y astiopurina. Pero lo que esto nos indica es que si usted da astiopurina de la forma correcta, resultará más efectiva. Y si vemos los pacientes en la terapia con combo, si vemos la cohorte donde cambiamos el MSV, 70 centilitros también se beneficiaron. Los datos de cicatrización de la mucosa fueron menos efectivas, pero quizás seis meses es muy poco tiempo. Bueno, esto es la astiopurina. ¿Qué pasa con el metotrexato? Podemos hacer monitoreo terapéutico del fármaco con metotrexato. Podemos ver los poliglutamatos. Cuando metotrexato se ingiere, pasa por una serie de procesos enzimáticos y tiene estos residuos de glutamato adicionales. Y podemos medir estos diferentes poliglutamatos. Lo voy a dedicar mucho tiempo al tema porque a pesar de que aparentemente existe una correlación entre la dosis de metotrexato y algunos de los poliglutamatos, lo que no vemos es que haya ninguna relación entre eficacia y nivel de poliglutamato. Lo único que podemos identificar con esto es mala adherencia porque un porcentaje de pacientes va a tener niveles no detectables de poliglutamato y esto tiene valor, pero por el momento esto no sirve para la práctica clínica. Pasemos a la otra parte importante de mi conferencia y es el monitoreo para antitnf. Esto es algo que cada vez estamos haciendo más y más en nuestra práctica clínica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos entender que existe una relación entre los niveles valle de antitnf y los desenlaces clínicos y hay diferentes estudios que lo demuestran. Por ejemplo, este es un estudio canadiense que demuestra que si tenemos niveles detectables de medicamento es más probable que esté en remisión, es más probable que tenga mejoría endoscópica que si tiene niveles no detectables. Es más probable que tenga un CRP normal y remisión endoscópica completa. Así que evidentemente hay una asociación entre el nivel valle y los desenlaces clínicos. Igualmente, podemos identificar que la presencia de anticuerpos antimedicamentos se asocian a un mal desenlace. De manera que sabemos, por ejemplo, que la presencia de anticuerpos antifármacos está asociado con una menor duración de la respuesta y un mayor riesgo de reacciones a la infusión. Y que las reacciones a la infusión y su asociación con los anticuerpos a inflixomab se puede disminuir con el uso de las tiopurinas y con el uso de esteroides. Sin embargo, cuando está tan grave la situación, posiblemente se asocie a malos desenlaces clínicos. Uno de los primeros estudios en estudiar esta relación fue un estudio retrospectivo de la Clínica Mayo utilizando un estudio de la clínica, estudiando un grupo de pacientes donde midieron los niveles de fármacos anti-TNF y los anticuerpos antifármacos. Especialmente el subgrupo de pacientes que tenían anticuerpos antifármacos detectables o bajos niveles de concentraciones de infliximab y vieron sus desenlaces clínicos. Ellos no produjeron o no impulsaron esa intervención de acuerdo con las concentraciones de anticuerpos antimedicamentos y no vieron cuál era el efecto. Si tenemos anticuerpos acá, anti-infliximab y aumenta la dosis de infliximab, no funcionó. Tenemos anticuerpos al fármaco, le dan más fármaco, los anticuerpos simplemente se deshacen del medicamento. Pero si cambiamos a un tratamiento diferente anti-TNF, es posible que se recupere la respuesta. Como alternativa, si tenemos bajos niveles de infliximab y aumentamos la dosis, entonces es mucho más probable que se recupere la respuesta. Y eso resulta lógico. Una cosa que tratamos de hacer fue deshacernos de los anticuerpos. Originalmente se creía que los anticuerpos, cuando existen, estaban allí para siempre. Pero quizá esto no sea cierto. Algunos anticuerpos, especialmente los de bajo nivel, pueden ir y venir y algunos anticuerpos uno se puede deshacer de ellos. Y ya hemos hablado un poquito del beneficio de la terapia combinada. Y este es un estudio que lo demuestra. Ustedes sabrán por Summit y por Success que la terapia combinada con infliximab es mejor que la monoterapia. Y este es un estudio que no analiza exactamente esa situación, sino pacientes que desarrollan anticuerpos, antimédicamente en monoterapia. Y cuando uno agrega un inmunomodulador, aquí mitotrexato y aquí hasta tioprina, ocasionalmente podemos eliminar estos anticuerpos que aparecen aquí en morado. Y esto permite que el nivel del fármaco se recupere de nuevo. Debo decir que en la práctica clínica, normalmente cuando uno ya desarrolla anticuerpos, antimedicamento es demasiado tarde. Y que prevención es mejor que curar. Por eso, en la mayoría de las personas, especialmente con infliximab y posiblemente paradilumab también, la terapia combinada aumenta la probabilidad de una respuesta continua. Y sin duda, las personas que desarrollan anticuerpos a un antitnf, posiblemente desarrollen anticuerpos a otro tratamiento de antitnf. Aquí tenemos lo que pasó con un grupo de pacientes que falló con infliximab, pasó a dallimumab. Y si desarrollaron anticuerpos al primer tratamiento, es mucho más probable que desarrollen anticuerpos a la segunda antitnf. Algunos de nosotros formamos anticuerpos. Y si usted desarrolla anticuerpos al primer antitnf, en el segundo caso debe utilizar terapia combinada. De estos estudios desarrollamos algoritmos. Y verán diferentes versiones de este algoritmo. Pero básicamente todos dicen lo mismo. Y lo que dicen es que si usted tiene un paciente que está perdiendo su respuesta, hay que medir el nivel valle. Si tienen un nivel valle bajo y altos anticuerpos, en ese momento posiblemente sea necesario cambiar a otro antitnf, suponiendo que respondieron al primero. Si usted tiene un bajo nivel valle y bajo título de anticuerpos, entonces quizás tenga la posibilidad de rescatar agregando inmunomodulación y aumentando la dosis del tratamiento antitnf. Si tienen bajo nivel de valle y anticuerpos negativos en ese momento, posiblemente pueda rescatarlo aumentando la dosis del antitnf original. Sin embargo, si tienen un nivel valle terapéutico y no están evolucionando bien en ese momento, hay que cambiar a otro medicamento. Bueno, esto es con los pacientes que pierden respuesta. ¿Y qué pasa con los pacientes de tratamiento continuado exitoso? Hay un par de estudios que nos educan en esta área. Esto es TACSIT, que es un estudio excelente de uno de los grandes centros de enfermedad inflamatoria intestinal. Un estudio en personas que estaban evolucionando muy bien con la terapia antitnf, midieron sus niveles valle y antes de comenzar el estudio, adaptaron la dosis del fármaco para que pasaran al rango terapéutico, básicamente disminuyendo o aumentando el intervalo del medicamento. Y lo que encontraron, recuerden que estas personas están respondiendo bien a la terapia antitnf. 10% de ellos no tienen fármaco, posiblemente están votando el medicamento. Esto es como una cuarta parte con bajos niveles de fármaco, menos de la mitad están en el rango terapéutico y otra cuarta parte tenían niveles supraterapéuticos, pacientes recibiendo demasiado medicamento. Luego los optimizaron y esto es la parte más interesante del estudio. El estudio todavía no ha comenzado, pero ya tiene resultados interesantes. Es decir, si usted optimiza los niveles de antitnf en pacientes con enfermedad de Crohn, usted verá que mejora el porcentaje de pacientes que tienen un mejor índice y mejora el CRP también. Es menos impresionante aquí, pero un beneficio claro en enfermedad de Crohn. Pacientes que tienen niveles supraterapéuticos donde se reduce la dosis del antitnf no se pierde nada. La actividad de la enfermedad mantiene el mismo índice y el CRP se mantiene igual también. A pesar de todo eso, cuando pasaron a la fase prospectiva donde se ajustaron los niveles de acuerdo con el monitoreo continuo, no hubo mucha diferencia, aunque hubo algunas diferencias en subanálisis en algunos de los desenlaces secundarios. Pero eso no me sorprende porque obviamente los pacientes en ambos brazos seguían recibiendo tratamiento antitnf y ambos podían terminar la dosis. Entonces, siempre será un estudio difícil. También el estudio Taylor, que no les voy a explicar en detalle, fue otro estudio que permitió escalar la dosis en base a factores clínicos o en nivel de fármaco. Y el monitoreo hoy no mostró ninguna diferencia aquí, utilizando un desenlace endoscópico. Pero siempre va a ser un estudio difícil de mostrar una mejoría de estos factores. Siempre va a ser difícil. La última cosa importante del tratamiento antitnf es determinar cuál es el nivel que debemos lograr. Y aquí es donde el monitoreo es difícil porque no tenemos una respuesta. Sabemos que existe una relación entre los niveles farmacológicos de aquí a dalmimumab, infliximab y cicatrización de la mucosa. Y posiblemente no veamos estas cifras con claridad, pero en el caso de infliximab y la cicatrización de la mucosa, estas cifras están por encima de 10, por encima de muchos de los niveles que estamos acostumbrados. Lo mismo con dalimumab, muy por encima del punto de corte de 5. Algunos de los puntos de corte propuestos son mucho más bajos de lo que habíamos pensado. Y Cori mencionó esto anteriormente hoy. Los niveles de infliximab asociados a cicatrización de fístula son muchos más altos que ese nivel de 3 a 7 que escuchamos de algunos datos. Si queremos obtener buena cicatrización de la fístula, estamos hablando de niveles de 20 y más de infliximab, mucho más altos. Así que tenemos mucho más que aprender. Y para terminar, brevemente voy a cubrir los nuevos biológicos y cuál es el papel para el monitoreo de fármacos terapéuticos. Y la respuesta es que al igual que con todos los biológicos, vemos una relación a exposición. A medida que aumenta el nivel de la droga, vemos mejores desenlaces. Pero lo que esto no nos dice y efectivamente todavía no está muy claro con algunos de los tratamientos anti-TNF, si estas personas que tienen niveles más bajos de droga, que tienen menos respuesta y aumentamos esos niveles, no sabemos si hay un aumento de la respuesta asociado. Me imagino que sí, por lo menos en un porcentaje de pacientes, pero sin embargo, esto lo vemos para verizumab, ostequinumab. Aquí vemos el porcentaje de pacientes con respuesta endoscópica, más altos niveles asociados a mejores desenlaces. Pero hay mucho aprendizaje todavía pendiente. Y yo creo que estos niveles de ostequimab se puedan apoyar en la práctica clínica. Bueno, voy a concluir con las dos partes importantes de esta charla. La optimización de las tiopurinas que nos permite no solamente diseñar a la medida, el inicio del tratamiento, sino recapturar la pérdida de respuesta en pacientes que están perdiendo respuesta. Y también nos permite identificar perfiles de metabolitos anormales. Y esto se habló en las personas que estaban respondiendo a las 12 semanas. Se puede medir también a las 4 semanas si las personas con un perfil de metabolitos anormal se puede intervenir. Con respecto a los niveles Valle anti-TNF y los anticuerpos anti-medicamento, creo que son promisorios. Son parte del rompecabezas que nos ayuda a manejar la complejidad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando son muy altos o muy bajos sabemos lo que significan. Pero cuando pasamos a la zona gris del medio hay que interpretarlos más en un contexto clínico de cada paciente. Son especialmente útiles en pacientes que están perdiendo respuesta, pero requieren más trabajo para definir los rangos terapéuticos. Muchas gracias. Gracias.